Artesanas anunciaron este día que se plantarán en el ayuntamiento de Cuernavaca para buscar el diálogo con el alcalde capitalino y que se les permita vender sus productos en el centro histórico. Las mujeres también hicieron un llamado al presidente municipal a que escuche sus demandas y les permita reubicarse en otra zona donde pueda vender sus artesanías. También refirieron que han tenido que trasladarse a otros estados para ganarse la vida. De igual modo, anunciaron que se instalarán afuera del ayuntamiento hasta que tengan una respuesta positiva. Esta es una muestra de voluntad, estamos tratando de desarmar, de desatar este libro en el final de Cuernavaca, cediendo 15 espacios para que podamos encontrar una ciudad. ¿Están aceptando otro alcalde? ¿Cuál es la propuesta que ustedes aceptan? Nosotras proponíamos Juan Ruiz de Alarcón, que se cerraran y decían que no se podía. Estábamos proponiendo el Sardín Borda, que se nos iban a buscar las que todos nosotros fuimos y preguntamos que a través del gobierno del Estado pudiera hacer una opción. Estamos proponiendo la calle que va de la Escuela Benito Juárez hacia Cierramatruz, de la Escuela Benito Juárez hacia parte de la Revolución, que ahí pudiera ser. No estamos cerradas a que solamente se acuerdan. Así que, incluso la escalera que hemos hecho ya por el segundo de escalera que ya estuvieran bien, que se pudieran quedar de manera temporal y gradual. ¿Qué es el llamado que hace nuestro alcalde a diálogo este de una disposición? Así es, el alcalde dijo que hay respeto y hay apertura al diálogo, entonces vamos a hablar con él y solamente a dialogar sin encontrarse. Sí, sí, sí. Hay el alcalde que se hicieron para que no se pueda suceder. Muchas gracias. Gracias. Si nos regales. Cabe agregar que la petición de las mujeres artesanas es reubicarse y calle Juan Ruiz de Alarcón, en el centro de la ciudad. Con información de Adalilia Mata e Imagen de Job Vera, La Unión de Morelos. Gracias.